1 hora 23, central que ahora me notifican con accidente, basta fuertemente me será sucio de arriba a Guadipas Boulevard, desde Cumaná va yendo dirección para Paperclip para donde, ahora bien comprender, pero en el caso de la investigación, que probablemente un Toyota de su color chimiche número 57 912 lo me será tal para atrás el EPCOP, Toyota Hilux Corra, número A2462 que persona va a ocasionar según nos está comprobando todavía, probablemente un accidente aquí lo me será salir porque el auto abandonó el sitio, sólo hay dos personas del EPCOP, una mujer y una señora, y en la onda con la primera policía llegando al sitio, con la ambulancia y también materiales y la gente va a ir a la calle y la gente va a ir a la segunda y la gente va a ir a la segunda y la gente va a ir a la ambulancia en este sitio, va a tratar la señora y también el coche de la PICOP pero lamentablemente me sirvié con dos horas y vinte, doctor la señora la señora la señora la señora Robert Arturo Calmes nací el 6 de septiembre de 1964 y en el de 57 años la señora no se parte del cuerpo que se ha tomado la palabra de profunda convivencia en la familia fallecida, pero no se puede tener especialistas de tráfico en el sitio BFO también en el sitio la profesora no está haciendo lo que es parte de Berger y parte de BFO está haciendo una investigación así no puede deducir que exactamente la sociedad ¿como ha estado la señora en la información hace? La señora está dedicada con la información que ocurre pero la señora ha decidido basarlas en su cabeza la señora la señora la señora la señora la señora